Televisa presenta Oye, mi amor, ¿cuánto tiempo llevamos juntos como novios? ¿A poco ya se te olvidó? Llevamos dos años de novios, mi amor. ¿Dos años? ¿Sí? ¿Tan rápido? Sí. Violeta, ¿qué es esto? ¿Qué haces en la cama con este tipo? Es mi novio. ¿Qué? Pero si yo soy tu novio. No, no, no. Tú eres mi sugar daddy. Eres mi patrocinador. ¿Tú crees que te amo? No. Solo te utilicé para que me pagaras la renta, los gastos del departamento, la comida, la escuela y las cosas de mi novio. ¡Eres una mamá! ¡No voy a la cara! ¡Buena! ¡Largo de mi hija! Si te vuelvo me voy a partir la cara. ¡Vas a acabar en el hospital! ¡Lárga! ¡Lárgale! ¡Llégale de aquí! ¿Qué haces? No voy a volverte a pagar la escuela ni la renta. ¡Me perdiste, Violeta! Ay, qué pena. No sabes cómo sufro. Daddy es como tú. Hay muchos. Adiós. Y hasta nunca. ¿Más cada uno sin patrocinador? Para lo que me preocupa. Patrocinadores hay muchos. Viejos rabo verdes sobran en este mundo. Así que ven. Ven y bésame de nuevo antes de irme a la escuela. Es un placer conocerte, Violeta. Las amigas de mi hija son bien recibidas en mi casa. ¿De dónde eres, Violeta? Familia, ya llegué. Vamos a comer. Qué rico huele. Ah, perdón. No sabía que teníamos visitas. Ella es Violeta, papá. Es mi amiga del colegio. Violeta, un placer conocerla. Un placer, señor. Bueno, pueden comenzar a servir, por favor. Gracias. Gracias. ¿En serio? Ay, gracias. Qué linda. Entonces, pa, ¿cómo te fue? Muy bien. Logré cerrar unos negocios y tengo que regresar a la oficina para firmar algunos contratos. ¿Tú qué tal? Muy bien, pa. ¿En el colegio ya a punto de terminar la preparatoria? Yo también. De hecho, su hija y yo estudiamos en el mismo salón de clases. Aunque yo todavía no sé qué carrera tomar en la universidad. Estoy pensando algo así como negocios internacionales. Negocios internacionales es muy buena carrera. Sí, ¿verdad? ¿Y usted qué sabe de negocios? ¿Qué consejos me puede dar? Te tengo buenas noticias. Sí, a ver, ¿cuáles? Ya sé quién nos va a patrocinar el departamento y todos nuestros gastos. Un viejo que no es tan viejo, pero que sí tiene un buen de dinero. Uy, eso es muy viejo. Dale, 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 dale. Edgar, en primer lugar. Caso, segundo. Rigoberto, tercero. Ellos tres competirán en la segunda eliminatoria. Los tres primeros lugares de las diez eliminatorias nos representarán en los Juegos Nacionales. Una hora de pesas, ¿no? Va. ¿Qué? ¿Vos? Una de cardio, una de pesas. De ahí a la empresa a trabajar. Vamos, ojo. Y vamos en el próximo. Vamos, vamos, vamos. Nada mal. No eres feo. Tienes dinero. Eres elegante y moderno. Hoy te mandaré el solicito de amistad a tu perfil social. ¿Violeta? Ah, es la amiga de mi hija. Me aceptó. Ya aceptó mi solicitud de amistad del papá de mi amiga. Ya mordió el anzuelo. Hola. Gracias por aceptar mi solicitud de amistad. ¿Cómo está? Bien, gracias. Ya en casa y a punto de descansar. Qué rico. Yo también ya estoy en mi camita. ¿Sabe? Me dio mucho gusto conocerla. Y me gustó mucho platicar con usted. Es una persona muy interesante. Gracias por sus consejos. Cuando gustes. Aquí estoy para lo que necesites. Ay, muchas gracias. Qué buena onda es. Oiga, en agradecimiento a esa plática que tuvimos y a los consejos que me dio, le invito un café. Conozco una cafetería que hace unas malteadas muy ricas. ¿Qué dice? ¿Qué haces? Revisando unos correos, pero ya terminé. ¿Cómo te sientes? Ay, mal. Siempre me siento mal. Esto de las hormonas me pone mal todos los días. ¿Qué te ha dicho la doctora? Lo mismo de siempre. Aunque me tomo los medicamentos, voy con la psicóloga y hago todo lo que las dos me dicen, yo me sigo sintiendo igual. Mi amor, gracias por estar conmigo en estos momentos tan difíciles para mí. No me respondió el mensaje. A lo mejor no es ese tipo de hombres. No es un sugar daddy. No, 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 mi amor. No creo que ningún hombre se resista a tus encantos. Tú solo tienes que seguir trabajando y lo vas a lograr. Porque tú sabes mover hasta la roca más sólida. Así es que no me decepciones, porque este es el sugar daddy que necesitan. Sí, sí, sí. Hola, mi amor. Oye, este ruco sí que es un buen pez. Tiene un buen de lana, chofer, autos de lujo, casa bonita y es empresaria. Hace fertilizantes biodegradables con exportación a Canadá. Obvio, tienes una cita buena, ¿verdad? No, todavía no. Mándale otro mensaje diciéndole lo del café. Mejor debería decirle que venga a mi departamento, ¿no? Porque entre más sufrida sea uno, más vulnerables se vuelven los hombres. Y caen redonditos. Este cae porque cae. Y si no, dejo de llamarme Violeta. A ver, mándale un mensaje. Hola, ¿sabe? Me siento muy mal por haberle invitado un café. Lo siento. No fue mi intención incomodarlo. Yo entiendo que no puede y no hay problema. Discúlpeme, no lo vuelvo a molestar. ¿Pasa algo? No, todo en orden. Es solo un mensaje que me llegó a mi perfil social. Un mensaje de una mujer, ¿verdad? Sí, pero nada que ver. Jamás le sería infiel a mi esposa y menos con esta mujer. No me incomodaste. Yo no te pude contestar. Pero si sigue en pie la invitación, acepto. Solo como agradecimiento. Sin malos entendidos. Ya me respondió. Creí que este iba a ser diferente a los demás. A ver, abre el mensaje, a ver qué te dice. Ajá. Dice que sí acepta tomarse un café conmigo. Y dice que sin malos entendidos. Ay, mi vida. Aceptar esta invitación fue tu primer error. Pues ya sabes lo que tienes que hacer, mi amor. Así es que... Adelante. Gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Nos vemos hoy en el Café La Sirena, que está en la Colonia del Valle. A las ocho. Ahí estaré. Soy muy puntual. La vas a ver, ¿cierto? Sí, en la noche. Cuando somos infieles, la regla de oro es... no enamorarse. Puedes salir con muchas mujeres, amigo. Tener mil aventuras. Por eso sí, no te enamores. Ya te dije, nada que ver con una aventura. Solamente vamos a ir a tomar un café. Me dijiste que era una cafetería, no un bar. Ay, perdón. Yo creí que era una cafetería. Pero si quiere, vámonos de aquí. No, no, me parece perfecto el lugar. Es bonito y bueno, ya estamos aquí. Bienvenidos, ¿les puedo ofrecer algo de tomar? Como yo no tomo cerveza ni nada que contenga licor, tráigame una limonada con agua mineral. Aunque tenía muchas ganas de una malteada. Pero aquí no venden, ¿cierto? No, señorita, lo siento. Bueno, ni modo. Para mí, un whisky en las rocas, por favor. Enseguida. Gracias de nuevo por aceptar venir, señor. Es usted muy amable. Tengo mucho que aprenderle. Mucho. Los años hacen la experiencia, Violeta. Quiero aprenderle mucho. Enseñenme todo lo que usted sabe. Ya llegué. ¿Y? ¿Cómo te fue? Para hacer la primera cita, muy bien. No me acosté con él. Pero nunca dejé de insinuármelo. Sutilmente, claro. Y si le sacó algo sin acostarme con él, mucho mejor, ¿no crees? Mi amor, el sexo enloquece y hasta grasa anda provocando. Yo considero que... que te acostes con él. Hola. Hola. Hablé a tu oficina hace como tres horas y me dijeron que ya habías salido. ¿En dónde estuviste? Sí, fui a una junta en unas oficinas en Santa Fe. Jasso fue conmigo. Trabajas mucho. Eres un gran padre y un excelente marido. Y mira, con lo que te salgo, con una descompensación hormonal que evita que tú y yo... Vaya, no hemos podido tener sexo. Discúlpame. No te preocupes. Desde hace mucho tiempo no tenemos relaciones. Tú no mejoras. Y esto se prolonga día con día. Y sí, hay momentos en los que me desespero. Más desesperada estoy yo. Créemelo. Yo deseo aliviarme más por ti que por mí, te lo juro. Te lo pido de nuevo. Por favor, tenme paciencia, ¿sí? El Lyrio le pido siempre está sucediendo, ¡Playamos! Ya necesito el complicado. Est یہ夷? ¿Violeta? Hola, soy Edgar, el papá de Nora. Sí, ya sé quién eres. Dime. Te invito a comer hoy. Te veo en una hora en la esquina del bar, donde nos vimos. No voy a llevar a mi chofer, ¿te parece? Me parece, ahí te veo. Oye, amiga, ya no voy a poder ir a tu casa, porque un pretendiente me acaba de invitar a comer. ¿Lo conozco? Sí, sí, claro que lo conoces. Es David. Bueno, me voy a visitar. Adiós. Hola. Perdón por llegar tarde, pero estaba en la escuela. Y como se descompuso mi reloj, no vi la hora. Mi reloj. ¿Ahora qué voy a hacer sin él? Voy a llegar tarde a todas partes. ¿Qué es? Discúlpeme. ¿Nos vamos a comer? Vamos. Mis papás son comerciantes, gente humilde. A veces no me pueden mandar dinero y yo hago trabajitos de extra en telenovelas, películas o comerciales. O como edecano. Aunque le voy a ser muy sincera. Pagan muy poco y me choca hacerlo. Si yo tuviera un papá como usted, mi vida sería otra. No sufriría. Dichosa no era que lo tiene todo. No vayas a malinterpretar las cosas, por favor. ¿Por qué me dices esto, Edgar? Me gusta comer contigo y estar a tu lado. Al contrario. Gracias por darme parte de tu tiempo. Lo disfruto mucho. Es tuyo. Ay, no. No, ¿cómo crees? Yo no puedo aceptarlo. Es un reloj muy caro. Por favor, te lo ruego. No lo rechaces. Por favor, acéptalo, ¿sí? Ya cayó. Este es el primer regalo que me da. Mi amor, tú te mereces esto, Iván. Violeta. Señor Edgar, buenas tardes. Vine a estudiar con su hija porque yo no puedo comprarme el libro que necesito para leer y hacer el examen. Y no quiero reprobarlo. Está en su recámara. Pásale con confianza. Estás en tu casa. Judit. Sí, señor. Llévales algo de tomar y de comer a las niñas. Sí, señor. Escóndete. Escóndete porque si es el patrocinador, no debe verte. Buenas noches, señorita Violeta. El patrón, el señor Edgar, le manda este libro. Apaga usted. Dígale al señor Edgar que muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Por favor, Violeta, dime qué es lo que te pasa. ¿Por qué estás así? No puedo ir a comer contigo porque tengo que conseguir dinero para la renta. Hoy tengo que pagarla y si no, me van a echar a la calle. ¿Y qué voy a hacer si me echan a la calle? Mira, toma. Más tarde pagas la renta. Tranquilízate, por favor, y vamos a comer, ¿sí? Anda. Violeta, hola. Edgar, perdón que te marque, pero no sé a quién pedirle que me ayude. Me estoy inundando. ¿Cómo que te estás inundando? Se rompió la llave del fregadero y me estoy inundando. Ay, no, por favor, ven. Voy para allá. Viene para acá. Rompe la llave del fregadero y desaparece. ¿Va a quedar bien? No lo sé, es un departamento muy viejo, todo está oxidado, pero no se puede arreglar, ya lo verás. no lo sé, Fue maravilloso, nunca he vivido algo así ¿Y tienes novio? No, los chavos de mi edad me aburren, son muy tontos En cambio tú eres fantástico y agradable Me gusta estar contigo Y después de esto más ¿Quieres ser mi novio? ¿Cómo crees? Yo estoy casado Lo sé, y no te voy a pedir que te cases conmigo, no te preocupes Conmigo no tendrás ningún problema La cosa es pasarla bien y contigo la paso genial Hola Hola Qué bueno que llegas amor, ¿cómo te fue hoy? Bien, bien, vengo muerto Lo único que quiero es meterme en la cama ¿No me vas a dar mi besito de bienvenida? Voy a darme un baño con agua caliente, me pongo la pijama y me vengo a dormir Si te quieres dormir hazlo, no me esperes Buenas noches Buenas noches